El gremio periodístico en Guatemala está de luto luego de que este martes por la mañana Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, y Federico Salazar de Radio Nuevo Mundo fueron asesinados en el parque central de Mazatenango, Xuchitepeques. Marvin Tunches, quien se encontraba junto con López y Salazar, resultó herido de bala en el brazo izquierdo y una rosadura en el pecho. Este colaboró con Publi News en 2013. Ante el suceso, la familia de Tunches le solicitó a las autoridades que sea protegido por ser testigo y haber sobrevivido al ataque por temor a represalias. Minutos más tarde, la Policía Nacional Civil capturó a Sergio Valdemar Cardona cuando conducía una motocicleta que tenía oculto uno de los números de la placa al conducir por la ruta hacia Cuyotenango, Xuchitepeques. El Ministerio Público inició las investigaciones para establecer los motivos del ataque. De acuerdo con el Centro de Reportes Informativos de Guatemala, López fue amenazado por el alcalde de San Lorenzo, Xuchitepeques, José Linares Rojas, al parecer molesto por una nota que se publicó en abril de 2013 sobre su gestión. Miguel Ángel Méndez, director editorial de Prensa Libre, manifestó su consternación por el atentado y aseguró que el hecho se suma a la preocupación que ya existe por ser un año electoral. De la misma forma, enfatizó en que los derechos de los periodistas son más vulnerables en los departamentos. Publi News se suma al pedido de justicia. Les exige a las autoridades pertinentes la consistente e implacable persecución de los responsables del asesinato y que este hecho no quede en impunidad. Nuestras condolencias a las familias de Danilo y Federico. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.